Fría, muy fría. Lo que no está frío, se está calentando, digo en el buen sentido de la palabra, porque ya llega el día, es el clima electoral, o pre-electoral. Selene Maneiro, del Frente para la Victoria, buen día. Buen día, Gustavo, a vos y a toda la audiencia. Bien, primero, antes de ir al plano local, está confirmado ya a nivel nacional que va a Scioli, ¿no? Sí, está confirmado. Con Zannini. Con Zannini. Zannini es un hombre del riñón del kirchnerín. Totalmente. ¿No? Bien, ¿vas a estar en el debate de ideas en el secundario? Sí, por supuesto, nosotros lo pedimos desde un principio. El Frente para la Victoria fue el primero que firmó, así que va a ser todo. ¿Qué te dice la gente? O sea que hay una expectativa enorme. Sí, la gente quiere debate, quiere participar, quiere ir, formar parte, escuchar. Es la primera vez que se va a hacer. Es histórico, es la verdad muy lindo. Bien, Sele, como digo siempre, falta poquito y seguramente cada candidato sigue las notas que en todos los medios de la localidad hacen sus adversarios. Porque me parece correcto que escuchen al otro, que puedan sacar conclusiones y que si no están de acuerdo en algo, tengan también derecho a réplica. Yo estuve escuchando ayer a Marcos Rodríguez y quería aclarar un par de temas. Fíjate primero lo importante que es la política, lo importante que son las elecciones, lo importante que son las manifestaciones democráticas y el respeto que eso debería tener por parte de todos los candidatos. Una cosa es el humor, el chiste, en un sentido en el que uno se lo toma para pasar el rato. Pero en cosas que son serias, como son las elecciones, me parece que hay cuestiones de respeto que tendrían que estar instaladas. Que nosotros así lo venimos manifestando desde el primer día y así estamos pidiendo también que lo manifieste el resto de los candidatos. Porque aparte es ejemplo para la comunidad, es ejemplo para los chicos que están en las escuelas. Digamos que somos ejemplos de todos. Cuando dice que los candidatos son tres personajes, es realmente una falta de respeto. Nosotros fijate de qué manera nos manejamos con respeto que, por ejemplo, el presupuesto municipal, nunca hablamos del presupuesto municipal para atrás, ni lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque respetamos el voto soberano del pueblo que él lo eligió para que administre ese presupuesto durante cuatro años. Es una pérdida de tiempo mirarlo para atrás. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos estudiando y lo estamos contando, comunicando, cómo lo vamos a administrar de ahora para adelante, que es lo que corresponde. El tema de la encuesta, nosotros no tenemos encuesta y que uno afirme por otro, la verdad que me parece al menos descabellado. Ni las vamos a tener. Me parece que la mejor encuesta, no os parece, es el boca a boca, lo que uno escucha en la calle, lo que se escucha en los distintos bares, en los distintos lugares a los que concurren todos. Después, fíjate, él quiere, primero dice que cuando me pregunta cosas yo le respondo con presupuesto y con números. Y sí, yo soy candidata a intendente, entonces tengo que tener un manejo y tengo que mostrarle a la gente una seguridad de lo que estoy hablando para que vean que a la hora que nos voten, ese voto no va a ser ni un voto desperdiciado, ni un voto de arrepentimiento, y un montón de cosas. ¿Qué es de lo que tendríamos que hablar todos los candidatos cuando venimos? Del presupuesto, de números, de cómo vamos a hacer las cosas, que es lo principal. Y es de lo que estamos hablando, porque es de lo que corresponde hablar en una elección política. Igualmente las preguntas para que la gente se quede tranquila. ¿Por qué los partidos políticos no tienen espacio abierto? A él le dijeron que preguntara eso, pero parece el chico de los mandados. Es un pueblo chico, 4.000 habitantes, nos conocemos todos. Si alguien le quiere preguntar algo a Selena Neyro, la para en la calle, que está todo el día en la calle y se lo pregunta. ¿Está siendo chico de los mandados en vez de ser intendente? Que nos ubiquemos en tiempo y espacio y elevemos este debate al nivel que tiene que estar para la gente que es la que tiene que votar. Y bueno, vive en un mundo, la verdad no sé cuál. ¿Por qué digo esto? Porque los candidatos están saliendo. Ayer, Mónica, yo la escuché, estuvo a la tarde una nota en la radio con Horacio Ímola. Vos ves el canal y salen los otros candidatos. ¿Y por qué salen? Porque en la vida real que uno camina todos los días, si vos querés algo, tenés que ir a un lugar. Cuando yo vine a hablar por la publicidad, ¿vos fuiste a mi caso o vine yo? Viniste. ¿Quién es el que tiene que...? ¿Te das cuenta? Pero ¿por qué así? En la vida en todos lados. Entonces se supone que si él quiere una nota o algo, tiene que ir a hablar con la persona que corresponde, no conmigo. Yo esto lo aclaro para que la gente lo sepa, pero la gente ve el canal, la gente escucha la radio y sabe que los otros candidatos están saliendo. Es una cuestión de cómo son las cosas en el mundo real concreto de todos los días. O sea que si va, tiene espacio. Tiene que ir a hablar, como vine yo acá, como fue Mónica a la radio. Bien. Es así. Cuando dice que la Argentina está cambiando, es cierto que la Argentina está cambiando y lo viene manifestando por medio del voto popular hace ya un montón de tiempo apoyando un proyecto, apoyando un modelo, una manera de administrar y una manera de hacer las cosas. ¿Qué implica esto? Que la Argentina está cambiando, que todos tenemos una igualdad de derechos. Entonces, por eso mismo te digo, tenés que ir. Las cosas no caen del cielo. Por lo menos me parece a mí en la vida, yo aprendí que las cosas del cielo no caen. Y lo que me pareció la principal falta de respeto, tanto para la gente del Frente para la Victoria, como para la gente que está con Mónica y Pietro, como para la gente que está con Miguel Cafaratti, es la decalificación que hace de las personas de la lista. Eso es una falta de respeto. Y eso es una muestra de que no entiende que la Argentina está cambiando y que la Argentina ya cambió. Yo te lo explicaba, la Constitución Nacional es el alma de la Argentina. El poder constituyente lo que expresa ahí son todos los derechos y obligaciones y cómo se organiza el Estado en las dos grandes partes que tiene la Constitución. Y vos fíjate que hay dos artículos, que yo traje uno para leerlo textual, que es el artículo 16. Y dice, La nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley. ¿Esto qué quiere decir? Todas las personas tienen derecho a integrar listas. Todas las personas son iguales ante la ley. Entonces son descalificaciones que no corresponden. Y que muestran justamente esto que nosotros venimos diciendo hace rato, de lo importante de encontrar un grupo humano con el que trabajar que comparta tus mismos valores morales. Porque yo nunca diría una cosa descabellada así porque no me nace, porque no soy así, porque no tengo los mismos valores morales. Y porque la gente que está en la lista y que forma el Frente para la Victoria ni Riville, tampoco a mí me lo permitiría. Porque hay gente que maneja otro tipo de valores morales. Y cuando ataca puntualmente a Horacio Giacone y a Américo Baliani, que es el sombra, son descalificaciones que no corresponden de ninguna manera. Porque más allá de que estemos en una lista, también somos compañeros, también somos amigos, somos gente que nos conocemos, que compartimos un montón de cosas y que sabemos cómo nos manejamos en la vida. Entonces me parece, te vuelvo a repetir, hay que elevar esto al nivel que corresponde. Vos estás atacando a gente que él tendrá sus cuestiones personales, que son suyas. Nadie tiene cuestiones personales con él, ni las viene a expresar, ni hace una cosa tan descabellada. ¿Te das cuenta? Entonces es como reubicar esto. Todas las personas tienen derecho a integrar listas, todas las personas tienen derecho a participar en política, y lo dice la Constitución Nacional. Vos te planteás si a una persona no le gusta eso. Y bueno, es la Constitución Nacional de Argentina. Habrá que buscar un país, un lugar donde se manejen de otra manera, me parece, humildemente. Me parece que eso es importante aclararlo. Bien, ¿ya está? ¿Con esto ya está? Sí, es lo que yo... Y fíjate, esto por ahí lo voy a ir un poquito más hondo. Cuando dice, basa su campaña en una serie de cosas que no tienen inconsistencias. Esto sería como el manual de instrucciones de Durán Barba que usan en él, pero ¿te das cuenta? ¿Qué hace Durán Barba? Un manual de instrucciones y lo manda a todos los lugares y le dice, bueno, mire, usted tiene que hacer la campaña así. Tienen que sacarse fotos con chicos, tienen que mostrarse humanos, tienen que... ¿No? Tuve una cosa emotiva a generar. No tienen que fundamentar, no tienen que decir cómo van a hacer las cosas, y cuando le dan al otro le tienen que dar por arriba. Fíjate vos que tratan al votante, al ciudadano, como si fuera una caja vacía, hueca, que no piensa. Porque dice, basa su campaña en una serie de cosas que no tienen inconsistencias. ¿Cuáles son las cosas que no tienen inconsistencias? Si explicamos punto por punto, mostramos cómo lo vamos a hacer y somos el único partido que está diciendo cómo lo va a hacer y cómo va a administrar el presupuesto municipal. ¿Dónde está la inconsistencia? Yo quería aclarar primeramente eso porque son cosas que me parecen importantes para la gente que escucha. Y que son estrategias que evitan el tema del debate. Y esto la gente también lo tiene que saber. En política hay un montón de estrategias. Una de las estrategias es sacar la atención, querer desbordar por un montón de motivos y no dar los fundamentos. Vos decime, ¿cuáles fueron las propuestas y cómo explicaron cómo lo van a hacer? Entonces, estemos atentos a esto. Es una elección municipal. Se van a administrar los recursos del pueblo por cuatro años. Y lo que tenemos que explicar es qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y de qué manera vamos a administrar. Ese es el eje que tiene que tener toda campaña política. Cualquier cosa que se salga de ahí es distracción, embrollo, estrategia política que no suma y que apunta a un sector de la aprobación al que quiere tratar de caja hueca. Y la gente, que es el principal protagonista, es la gente que va a votar. Seguís recorriendo las casas. Seguimos recorriendo las casas. A la gente le seguimos diciendo lo mismo, que tienen la certeza de que con nosotros las cosas van a ser así. Y lo que pedimos es este ejercicio de abstraerse de estas cosas que pasan todos los días y llegar a la cuestión de fondo, que es qué es lo que tenemos que hablar. La propuesta, qué vamos a hacer con el presupuesto municipal y explicarle a la gente qué es el presupuesto municipal. Porque parecen que son cosas que están escondidas, que la gente no tiene que saber. ¿Cómo no tiene que saber el presupuesto? ¿Cómo la gente no va a tener que saber lo que nosotros proponemos y cómo vamos a administrar ese presupuesto que es del pueblo? Ya tenés un equipo, ¿no? Seguramente trabajando en distintas áreas. Estamos trabajando, como lo venimos haciendo siempre. Lo que hicimos ahora sí fue organizarnos en base a una campaña, que es diferente a la manera en la que nos veníamos organizando antes, desde la militancia y las actividades sociales. Pero estamos todos trabajando. Bien, la semana que viene, la última visita ya al cierre, como lo vinimos prometiendo, va a ser a teléfono abierto. Para que la gente, porque por ahí uno pregunta periodísticamente, pero a lo mejor el vecino, el votante, tiene otras preguntas para hacerles. Estamos totalmente de acuerdo. Nos parece muy democrático, muy útil. Y que la gente participe y pregunte y se saque las dudas de todo, porque ya te vuelvo a repetir. Es muy importante. El votante es el destino de Enribille por cuatro años. Bien, y lo vamos a hacer, Selena, en un marco de respeto que tiene que tener el oyente, plenamente identificado. Bueno, yo manejo acá WhatsApp y Facebook, los identifico. Y por teléfono tenemos una propuesta. Que cada candidato traiga un integrante de la lista, un simpatizante para atender el teléfono. Así que vos, por ejemplo, cuando vengas, que te toque, que te convoquemos. Yo eso lo quiero aclarar porque también lo había dicho al principio. Yo no preciso, no quiero saber, ni el nombre ni el apellido de la persona que pregunta. La pregunta, ustedes la consiguen, la pregunta, en un marco de respeto, tenemos argumentos para todo. Pero, traes a alguien que atiende el teléfono, yo quiero que atiende el teléfono. En un marco de respeto, yo no voy a hablar con el grupo, si el grupo está de acuerdo y alguien quiere venir, no hay ningún problema. Tenés una amiga en el grupo que tiene experiencia como telefonista en la radio. Y que incluso se ofreció, que es Peti. Peti. Sí, Peti viene enseguida porque ella ya estuvo en la radio como telefonista. Yo voy a hablar con la gente de la lista, y si ellos no se acuerdan. No, pero ¿sabes para qué? Para que sea claro y no piense que podemos manipular nosotros. No, no, yo entiendo que es claro, pero yo te voy a decir lo mismo. No precisamos el nombre y el apellido de nadie. Si la pregunta es en un marco de respeto, sea la que sea, la vamos a responder con los argumentos que correspondan. Sí, pero yo no quiero atender el teléfono con gente de la radio que puede digan, ¡eh, pero a lo mejor inventaron! Ahí va a estar lo más claro posible. Hay que hacerlo porque... Mira, esta mañana mandó un mensaje una señora. Hablando, bueno, de la radio y todo, después me decía, qué lindo acto eleccionario vamos a tener con cuatro candidatos, y ojalá no nos desuna. Ojalá después estemos todos unidos. Es una señora que me reserva el nombre porque ha estado en instituciones, tiene su idea política, pero dice, mi preocupación es que estemos todos desunidos. ¿Sabés cuál es mi opinión, mi humilde opinión? Que lo que desune es la falta de respeto, es el ataque, es la agresión. Uno tiene que manejarse en un marco de respeto, con un total entendimiento de la idiosincrasia que tenemos cada uno de nosotros como parte de la comunidad, pero siempre en un marco de respeto. Bien, bien. Ya llegan unas preguntitas, pero después va a ser la semana que viene el programa especial. Bien, no quiero salirme del tema. Aclarando, no, quería aclarar eso para que la gente se quedara tranquila, de esas cosas particulares, y vuelvo a repetir, si alguien me quiere preguntar algo, me cruzan la calle y me la pregunta. Bueno, vivienda, educación, salud, hablamos ya en todas estas visitas, cloacas, que, bueno, el tema de las cloacas fue de lo que más se ha tocado, ¿no? Porque es muy importante el tema de las cloacas, tanto para salud, tanto para pensar un pueblo diferente en la cuestión de crecimiento, en un futuro, por el tema de la mano de obra que genera. Perdón, ¿eh? Andamos, así no. Estamos todos resfriados con este frío. Yo te decía que tengo ya algunas preguntas que van llegando, las guardo para la semana que viene, pero tenés que traerme el voto. No, aclaro esto, porque yo siempre que viene un candidato muestro el voto en la cámara, y ayer, pues se fijan todas las gente, dice, mostrá el voto de todos. Mañana tengo que hacer un... Ya lo tenés. Terminar de publicar, sí, terminar de publicar, escúchame, terminar de contarte una parte de la plataforma. Mañana vengo, parece que tenés un horario, no importa el que sea, para contarte la parte de esa de la plataforma y traigo el voto. Temprano, mañana a las 11 va a estar el doctor Miguel Cafaratti, y de 8 y media a 11 a la hora que quieras. Dale, buenísimo. Así nos traes el voto que lo queremos mostrar en cámara. Bueno, la gente a full, la gente de la lista trabajando. Estamos todos trabajando, la recepción es buena, eso seguimos igual siempre, ya te vuelvo a repetir, en un marco de respeto, escuchando las demandas. Ahora es la etapa de comunicar, ¿cierto? Porque una vez detectadas todas las demandas, vos ya estás con la plataforma cerrada y comunicando la manera en que vas a administrar y vas a hacer las cosas a la gente. Bien, Cele, cualquiera sea el resultado del 28, van a seguir trabajando, por lo menos hasta el 5 para Castelo. Nosotros trabajamos siempre. Siempre. Y es una cuestión de militancia que tenemos dentro, y como venimos trabajando hace años, vamos a seguir trabajando. Yo lo digo siempre, la vocación de servicio, la voluntad de trabajo, y la responsabilidad social, la responsabilidad ciudadana, eso está siempre. Te decía lo de a Castelo, porque están también ustedes plenamente apoyándolo, ¿no? Sí. A Castelo. ¿Qué posibilidad le ves? ¿Panejás algunos números? Viste, yo te vuelvo a repetir el tema de la idea que tenemos nosotros en las encuestas, de cómo influye el poder privado en la encuesta y un montón de cosas. Sí, en los pueblos chicos no. Te das cuenta, en los pueblos chicos. Pero vemos que crece mucho, definitivamente es el único candidato que está creciendo. Si vos vas siguiendo la encuesta que están mostrando hasta medios opositores, el candidato que va creciendo es a Castelo. Y tienen la gestión de Villa María y un montón de cosas, ¿no? Que él mostró con trabajo, con gestión, con obra pública, con un montón de cosas que no es imposible gobernar dentro de un esquema. Ayer sucedió un hecho que tuvo amplia difusión nacional como es la clausura del área de servicio en Leones que rápidamente dio marcha atrás el gobierno de Córdoba y está funcionando. Es por eso digo, nos manejemos en un marco de respeto. Yo no pretendo decirle cómo tiene que gobernar por el amor de Dios el gobierno de Córdoba, a nadie. Pero nos manejemos en un marco de respeto, en un marco de tranquilidad. Le transmitamos mesura a la gente porque la estación de servicio más grande, YPF, imagínate la cantidad que hacen, tendrán más claro que nadie los papeles legales, los papeles técnicos, los permisos que tienen que tener y demás. La presidenta, sabés que es una mujer muy inteligente, no va a inaugurar algo que no tenga todo lo que sea necesario para que funcione. Yo estuve presente en el acto. El plan de evacuación, nosotros ni bien estábamos ahí, se pasó en una pantalla gigante y se explicó porque lo estaban inaugurando. Entonces me parece que eso de la TDA, esto que pasó con YPF, son cosas que no suman y que afectan los derechos de todos. Sí, no es un kiosco. Claro, ¿te das cuenta? Sí, sí. Entonces hay que tomar... Por eso, gobernar, administrar presupuestos y las decisiones políticas que toman los gobernantes tienen repercusión en toda la población. Es una cosa para tomar con seriedad con la responsabilidad que corresponde, para terminar con las chicanas. Y el electorado está muy expectante de esto. ¿Por qué? Porque ya llegó a un nivel en que está cansado. De que por cuestiones de que se quiere formar una isla o se quiere estar apartado, se afecten los derechos de todos. El martes, entonces, 7 de la tarde, dice, vamos con la pregunta. No, ya aclaramos que la semana que viene es con teléfono abierto y estas preguntas yo las guardo y el martes se las hago. Si el martes no le hago las preguntas, usted me llama y me da un tironcito de orejas. No, porque debe ser para todos iguales. Por ahí, hago un mensaje de texto que llega, yo lo leo, te saludan, te felicitan. Pero hay preguntas que están muy bien formuladas, que tienen que ver con distintas áreas, que vamos a hacer, no el martes, digo allá, el debate, perdón, el último día, cuando cerramos la campaña va a ser el jueves. Bueno. Por la mañana, ahí te voy a preguntar todo, todo lo que la gente quiera, ningún problema. Las que tengo guardadas, que ya las dejo ahí en celular y todo. Cele, muchas gracias y mañana no te olvides de pasar con el voto. Esperá, esperá, no te apures, que quiero hacer la obra pública. Ah, no, pero por mí te quedás hasta las 11, que viene Mónica. Fíjate que nosotros, cada vez que venimos aclaramos puntos, pero lo importante y lo que nos basamos nosotros son en las propuestas para la campaña, que es lo que tenemos que estar hablando. Entonces, a eso vamos. Yo quería remarcar otra vez el tema de obra pública y terminar de contarle a la gente toda la plataforma que tiene que ver con obra pública y desarrollo urbano. Planteamos el tema de la pavimentación de todas las calles, en zona norte y en zona sur. Esto en 4 años, ¿no? Esto ya lo tenemos clarísimo. Pero a medida que van pasando los años, vos tenés cierta cantidad de calles por año con ese 20% que dijimos del presupuesto municipal que vamos a usar para obra pública. De esos 6 millones, 3 van a ser para vivienda, 2 van a estar destinados para una serie de cosas. Pavimentación de todas las calles. La mejora y el mantenimiento del acceso a los caminos rurales. Esto es en conjunto con el consorcio caminero. Pero, ¿qué queremos dejar en claro nosotros? Que no vamos a permitir que los caminos rurales estén en malas condiciones, que sean intransitables y un montón de cosas. Es un trabajo en conjunto que permite un mantenimiento y que estén siempre aptos para transitarse los caminos rurales. El tema de la guardería infantil es obra pública, porque imagínate, vos tenés que construir el edificio, genera mano de obra y demás. Las viviendas ya las habíamos anunciado. La terminación de la red de gas natural, para todas las personas que les falta, que son 150 casas en Irribille. Y dos concursos importantes que vamos a hacer entre los arquitectos locales. El concurso para el proyecto de remodelación de la terminal de ómnibus, todo con arquitectos locales. Y un concurso para el predio de ferrocarril, concurso de proyectos para volver a un lugar de esparcimiento y de encuentro óptimo y desarrollado. Entonces serían dos opciones que van a concurso. La remodelación de la terminal y todo el diseño del predio del ferrocarril. Y el tema de las cloacas definitivamente, que ya vuelvo a decir, eso no es con presupuesto municipal. Nosotros no tocamos presupuesto municipal para las cloacas, lo hacemos con el Ministerio de Planificación, con subsidios no reintegrables, y a la gente de Irribille no le va a salir un peso. Porque esto también tiene que ver, cuando uno administra, vos tenés que tratar de generar los recursos para que el ciudadano pague lo menos posible. Si vos vas al ciudadano y tiene que pagar todo, vos como ejecutivo, me parece que en un punto te tenés que sentir frustrado, porque no es la función que el ciudadano pague todo. Si vos conseguís recursos de otro lado para que el ciudadano no pague y administras como corresponde, me parece que esa es la manera óptima de hacer las cosas. Y lo que le pedimos a la gente, después de aclarar los dichos de ayer, ya detallado el tema de la obra pública, es que tenga en cuenta que lo que nosotros estamos pidiendo es un voto a favor. Entonces le pedimos a la gente que sea un voto a favor de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de derechos, de que se respeten los derechos de todos, de que se dignifiquen las situaciones laborales de todos los empleados municipales, de las viviendas, de todo lo que es obra pública, cloacas. Pedimos que voten con la cabeza, con el corazón, pero principalmente con el alma, porque saben perfectamente que todo esto se puede cumplir, no tiene ninguna inconsistencia, y el argumento es lo que muestra que esto se puede cumplir. Bien, me lleva un mensaje de Cábanas, una amiga que nos escucha, dice, estoy escuchando, y el domingo acá en Cábanas se agarraron a trompada en el cierre de los comicios, eso es grave, dice, no se peleen, y ojalá que tengan una buena elección. Por eso mismo, volvemos a decir que es importante el tema de la mesura, el tema de lo que uno como líder político le transmite al grupo que lo apoya, es importante mantener la calma y hacer las cosas como se tienen que hacer en democracia. Ah, para acá en revista esas cosas, no suceden. A ver, me dice la señora, bueno, deja saludos también. Cele, no, no, yo, perdón, no, decía que te había despedido. No, no. ¿Algo más? No, eso, viste que la campaña siempre, la agenda, otra cosa que queremos al... Sí. ...nosotros aclarar. La agenda que maneja, por ejemplo, el Frente para la Victoria, la delimita el Frente para la Victoria. Acá puede venir cualquier candidato a decir cualquier cosa, que nosotros, ¿qué vamos a hacer siempre? Vamos a aclarar puntos básicos, pero la agenda de campaña nuestra la manejamos nosotros, por eso te digo, aclaramos los puntos básicos y después, ¿qué hacemos? Vamos a las propuestas. Sabio, no te pregunté, no sé si dijiste algo de embellecer el pueblo también en sectores estratégicos, como el predio del ferrocarril, por ejemplo. Sí, eso, antes yo explicaba que es un concurso de proyectos para que todos los arquitectos, paisajistas, que estén en esa área, en la localidad, lo puedan presentar. Es un espacio inmenso. Podría estar precioso, podría tener de todo que es lo que queremos. Bien, Celene, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos y saludos a toda la audiencia. Hasta cualquier momento. Celene Manero pasó por la mañana de la radio, 10 con 33 minutos.